Y aquí lo ven ustedes, estamos hablando de una mujer detenida ayer que vivía en la localidad barcelonesa de Rudi. ¿Cuántas personas como esta mujer puede haber? Un hijo de tres años. Con un hijo de tres años y el marido había denunciado que se había ido ya y se había incorporado con toda esta gente tan terrible. Eso te demuestra el grado de inconsciencia que tiene esta gente a la hora de irse. Es decir, ya se ha testificado hoy de que el año que viene se esperan, bueno, 2015, perdón, 10.000 europeos se vayan a luchar a la guerra mal llamada Garra Santa. Y demostrar con esta detención de la Guardia Civil que la Policía y la Guardia Civil están trabajando muy mucho en las redes sociales y en la prevención de este tipo de delincuentes. Perdóname, ¿has dicho 10.000 europeos? ¿10.000? Es lo que se ha tarificado esta mañana, que en el 2015 se espera que ese número de gente vaya a luchar a la guerra. ¿Y de ellos cuántos pueden proceder de España? Mira, España, lo que está demostrado hasta este momento, que aun siendo la frontera entre España y África, es el país que menos gente ha mandado a la guerra. ¿Y por qué? Pues el trabajo de prevención de la Policía y Guardia Civil, que es lo que quería destacarte. O sea, no solo hay que trabajar Policía y Guardia Civil, redes sociales, para prever atentados, para ver cómo están, sino que a la vez trabajan ese tipo de gente, que es muy complicado de demostrar. Es decir, hasta esta detención ha mandado a mucha gente, no se puede cuantificar cuánta gente ha ido a la guerra, pero ha mandado a mucha gente a casarse con yihadistas, con muhaidines, o incluso a guerrear. Es decir, y lo que tú dices, esta mañana y misma mañana me han mandado compañeros de información, vídeos de niños, a partir de los 4 o 5 años ya les dejan utilizar armas de fuego en África, da igual Siria, Irak, en aquellos países. Por tanto, a ellos les da igual, ellos no tienen ningún apego a la vida humana. Y desde luego lo que buscan es que prevalezca su ideología, su religión, sobre cualquier otro tipo de cosas. Ayer precisamente estaba yo fuera de España, en Roma, y veía la televisión, la BBC, y la noticia que estaban dando era una noticia muy parecida a la de la mujer que en España. Por primera vez en Gran Bretaña también se había detenido a una persona, sencillamente por querer ir o por ser afín al Estado Islámico, ya directamente detenidos. Con lo cual, la pregunta que además yo me hago es, ¿este acuerdo Partido Popular-Partido Socialista para luchar contra el yihadismo puede servirnos para no quedarnos tan atrás a la hora de este peligro verdaderamente tan grave? Y que lo tenemos dentro de Europa y dentro de España, por supuesto. Todos estos fichajes para el Estado Islámico, que hasta ahora el lobo solitario, la figura, todo eso no estaba ni siquiera tipificado. Yo, fíjate, creo que aparte del acuerdo político, que es fundamental para concienciar a toda Europa de lo que está pasando y lo que puede pasar, es más, poner medios materiales y humanos a Policía y Guardia Civil para que sigan trabajando y hagan que esto no se produzca. ¿Cómo ha hecho Francia? Que ha puesto y ha dotado no sé cuántos mil agentes por toda Francia directamente solo para esto. ¿Aquí no los tenemos? Nosotros no los tenemos. Llevamos promociones de 150 al año para toda España desde hace cuatro años. Y ahora tenemos un déficit de policías tremendo. Yo siempre dije que la crisis no podía afectar a la seguridad y aquí ha afectado. Entonces, ahora los compañeros que hay se multiplican, los compañeros que hay dan todo lo que tienen de sí y un poco más, pero es lo que tenemos. Es decir, no podemos dejar de hacer seguridad ciudadana, prevención de la seguridad ciudadana en la calle diariamente para dar todos los medios a esto. Por tanto, como tú dices, hay que buscar cualquier artilugio, cualquier circunstancia para hacer que tengamos los medios adecuados y desde luego fomentar el trabajo de la Policía y Guardia Civil con el refrendo siempre de los jueces, que no hay que olvidarnos de ellos. A mí me preocupa mucho la situación de Libia. Libia es, en este momento, hay una parte importante de Libia que está controlada por milicias o por grupos tribales que son afines al Estado Islámico. Y según mis informes, es en Libia donde se entrenan futuros yihadistas que vienen de Europa para ir a... Y yo creo que no solamente falta una coordinación en la lucha en España y en Europa. Y es eso lo que te quería decir fundamentalmente. Así es, digo que hay que concienciarse todos los países del mundo en lo que está pasando en África, en Libia, Irak y esta zona, porque desde luego digo que no es que sea grave, es muy grave y desde luego puede ser mucho peor porque esta gente lo que al final le cogen es, se fomentan, se potencian, se crecen y veremos a ver en qué acaba la cosa. Sí, los tenemos aquí dentro, fíjense ustedes que estamos viendo estas imágenes estos días, estamos viendo cómo están destrozando directamente los vestigios de culturas millenarias, las están destruyendo, saqueando, verdaderamente terrorífico, no se paran en barras, estamos viendo cómo asesinan con la mayor crueldad, queman vivos a las personas, los atentados de Boko Haram también de este fin de semana, en fin, pone estremece pensar que hay gente así que se alimentan de personas que están entre nosotros, que quieren ir a esto, son terribles. Infiltrables, penetrables, porque a mí no se lo cuesta. No se lo cuesta sin tiempo, Ana. Son infiltrables, habrá policías infiltrados, supongo. A la fuerza, lo que pasa que es muy complicado. Confiamos en nuestra policía. Gracias, Alfredo Perdiguero.